Se van a acercar Es capaz de ser... Para no poderlo... ¡Ey, ey, ey! Trampa, 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 que muere, que muere, que muere, que muere, que muere, que muere... Vale, 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 tranquilo, vambíbala ¡Que lo tengo que pasarle, pego! ¡Que no lo ve! ¡Que me lo ve! ¡Que me lo ve! ¡Que me lo ve! ¡Se te hagan un petartanita! ¡Que me lo ve! ¡Se te hagan un petartanita! ¡Muere, muere, muere, muere! ¡Se te hagan un petartanita! ¡Estás haciendo vida! ¡Estás haciendo vida, tío! Cuidado ¡Joder, no! ¡Pierda! más rápido aquí que donde salía antes que salí para las esferas de armadura en cual es yo te sigo no sé por aquí yo es que justo a coño que ya madre mía se ha empanado loco estaba mirando el móvil y estaba aquí al lado bueno mal que no está matado y antes imagina se aparece ahí en el lobby no 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 2.000 de pupa, le quité Trampa, 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 que faileamos Trampita, trampita Se la pongo yo, se la pongo yo 3.000 dept Se vino Felicidades Se vino Que mereces un follow Una pose, una pose Me voy a posar Se que recordos Lo ha quedado tiempo, lo ha quedado tiempo, lo ha quedado tiempo, lo ha quedado tiempo. No te creo chaval, 999 tío. Y un puto de horas tío. Ojo se viene, estoy en el menú. ¡Felicitamos! Ya está, 999 tío. El jefe de equipo. Brutal tío, brutal. Vamos a hacer unas poses aquí, para celebrarlo tío. Aquí donde salimos. Que locura eh. Ojo se, siempre eh. No están las poses monas estas. Vamos a enseñar la tarjeta de Gremio. Buena Elsa. Madre mía, 999 tío. Madre mía, 999 tío. 1600 misiones Aglaive. Mila Ballesta pesada. 500 Ballesta ligera. 240 gaitas. 100 AGS. No, ahí van sus... 3500 misiones. Que locura. Buena. Todos los logros, vas locura tío. Todas las arenas en A que bastante me costó la del Narga tío con Ale tío. Madre mía, la del Narga. Mía, la del Narga. Y ya está aplaudiendo. Y grande. Todas las coronas tío, lo que me costó conseguir todas las coronas tío. Imagínate, la locura. La locura es... Pa favor. Venga... Un golfe, ¿no? Pero señalarle a él, no me señales a mí, eh. ¿A mí? Espera, espera. Que grande soy, loco. En serio, tío. Me lo he imaginado, tío. Mirad lo que pasa por discos. Cambiad la escena, ¿sabes?, de los increíbles. Por la voz de David Pio, es que... Ah, que lo has subido a Youtube y todo. Que grande. Vale, vale. A lo ver. Pues nada, unos loletes, ¿no? Sí, sí. Un momento. Es que estoy haciendo tres clips. No, no, no. No, no, no. Pues eso tiene que ser pose-mala alguno. Esto no está mal. No, no, no. No, no. No, no, no.